Es el canto a la vida Es el cantar al amor No te conformes con lo que tienes Lucha por lo que te mereces Te lo dice El Cif Carrasco La encantadora bollejita La lupación La sensación del folclor Y para un juego récord producciones No te enamores, no te enamores, te dije Te enamoraste, te enamoraste, corazón Y yo solo quise una aventura y nada más Tú lo sabías, tú lo sabías, corazón No, 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 corazón Te enamoraste, te ilusionaste Te enamoraste, te equivocaste, corazón No, 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 por favor Te enamoraste, te enamoraste, te equivocaste otra vez Amigos míos, le dije a este mi corazón Que no se vuelve a enamorar Que no se vuelve a enamorar, tonto corazón Él sí, amiga mía A veces uno no entiende y no sabe de quién se enamora Para todos corazones enamorados e imposibles Te enamoraste, te enamoraste, te enamoraste Te enamoraste, te ilusionaste, te enamoraste Y yo solo quise una aventura y nada más Y yo solo quise una aventura y nada más Tú lo sabías, tú lo sabías, tú lo sabías, corazón No, 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 corazón No, 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 corazón Te enamoraste, te ilusionaste Te enamoraste, te equivocaste, corazón No, 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 por favor Te enamoraste, te enamoraste Te enamoraste, te ilusionaste Te enamoraste, te equivocaste otra vez Vas a llorar, vas a sufrir Yo te lo dije, corazón Te traicionaron, te lastimaron No aprendiste la lección Vas a llorar, vas a sufrir Yo te lo dije, corazón Yo te lo dije, corazón Te traicionaron, te lastimaron No aprendiste la lección Y dale, dale, dale Y dale, dale, dale Y dale, 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 dale ¡Duro! ¡Gla y Casio! Y las chicas hermosas Y las chicas hermosas María Huerta Vanessa Quiroz Y nos vamos al rico pollor Y es de la calidad Y es de la calidad Y el estilo De los muchachitos solteritos De la educación La sensación del folclor Y el gerente de Radio Campesina El profesor Eduardo Llama Mendoza En Quillo En Quillo En Quias Perú Arriba, ya arriba, ya arriba, ya arriba La gente de Rubi Payana Morón Carhuapampa La Palma Ricordala Barriacolca La Victoria Y todo Quillo Y esa vuelvecita Yon Cervantes Juego Reconociones El Cicarrasco La Encantadora Buñequita Cuidiva And 눈 Ya abajo Te lees Puede Que lees Seguindo Por ari